¡No son los días de revivir! ¡Ya comenzaron! Del sábado 5 al domingo 6, 60% de descuento en muebles Ripley Home y 10% adicional con tarjeta Ripley. Y no olvides que esta Navidad premiamos tus compras. Por cada 100 soles de compra, llévate 100 soles de descuento para que lo uses en tus próximas compras. ¡No son los días de revivir!